Estadísticas preliminares del INGUAT revelan un incremento en el ingreso de turistas. Las actuales autoridades recomiendan que la nueva administración continúe con los programas de mercadeo y promoción de Guatemala como destino turístico. Previo a concluir su gestión en la dirección del INGUAT, Francisco Bonifaz entregó los resultados de su breve administración, en los que destaca mayor transparencia para el manejo de los recursos y una mejora en las estadísticas de la institución. Se requirió una revisión exhaustiva y como resultado se entrega a una institución más ordenada y con menor carga de presupuesto en su administración. La transparencia de la institución conlleva tener las estadísticas de ingresos y ingresos de turistas lo más real posible, mismas avaladas por la Organización Internacional de Turismo. Esperamos que se siga sosteniendo, para el próximo año se está proyectando alrededor de un 4%. Según el reporte preliminar, el ingreso de visitantes en el 2014 fue de 1.684.488, en el 2015 1.736.834, un incremento del 3% en el 2015. Además, las divisas por esta actividad se mantuvieron estables, incrementándose en un 25%. El reto para continuar promoviendo a Guatemala como uno de los mejores destinos turísticos es la continuidad. Estamos dejando el camino allanado para que dándole seguimiento a estas acciones puedan tener efectividad en la toma de decisiones. Se estima que el presupuesto para el 2016 se priorice en mercadeo con 85 millones de quetzales y 26 millones de quetzales para promoción de productos. Terediario, información actual.